Música Buenas noches señor Intendente y toda la ciudadanía en general No me voy a extender en el protocolo porque ya ha sido remambulado Y no quiero robarles más tiempo Como todos los años estamos reunidos hoy para dar comienzo a un nuevo periodo de sesiones del Consejo Deliberante Quiero destacar la tarea realizada con eficiencia y responsabilidad Por parte de todos los concejales que conforman los distintos bloques políticos del cuerpo legislativo Durante los últimos tres años este grupo de vecinos que representan a la ciudadanía toda Han trabajado con altura y respeto mutuo Desplegando su actividad legislativa con la mayor afición y dedicación posible Escuchando a los distintos sectores que han buscado en cada uno de los ediles Una respuesta o una solución para la problemática que pudiera surgir Conforme a los constantes requerimientos de una ciudad que está en continuo crecimiento Una tarea que los ha llevado a conocer más de cerca las dificultades y necesidades que van surgiendo en el día a día Y que en muchos casos requieren de una atención precisa y ejecutiva Para lograr brindar esa respuesta que la sociedad en su conjunto está demandando Pero más allá del trabajo que se realiza desde el municipio a nivel legislativo No debemos desviar nuestra atención en que este año será muy particular Para cada uno de los que de la función pública trabajamos por el bien de la comunidad Sin lugar a dudas que la ciudadanía toda vivirá un 2015 agitado, turbulento, con trances, con obstáculos Propios de un año político como el que tendremos Pero creo y quiero creer que en nuestra querida ciudad Todo se manejará con la mayor rectitud posible Con respeto y educación, con entereza moral, con dignidad en cada uno de los candidatos Sin juegos sucios, destonestos, misteriosos, anónimos Usando distintos medios para lograr perjudicar de cierta manera al adversario Ya que ante todo debemos recordar que detrás de cada uno de los que trabajan en política Hay una familia que aguanta, soporta y sufre todos los embates que puedan llegar a surgir No pretendo ser ingenua e ilusa como fue Voltaire cuando dijo Ojalá viniera una era de espiritualismo Ya que seguramente tampoco en su época eso era una utopía Y lo sigue siendo en la actualidad Pero no es ilógico pensar que las estrategias políticas Que pueden llegar a utilizarse durante un año eleccionario Constituyan un proceder desleal y deshonesto Con el solo fin de obtener el ansiado redito político Que el triunfo se logre con altura moral, social y democráticamente Ya que será la misma sociedad quien juzgue el proceder de cada uno de los candidatos Por todo esto y para finalizar Quiero citar una frase de un reconocido conciudadano nuestro Y que tuve la suerte de conocer El señor Julio Salvador Pagani Que expresaba lo siguiente durante la conferencia del 7 de julio de 1988 Con motivo del décimo primer aniversario de la Fundación Mediterránea El señor Julio Pagani decía lo siguiente No es posible ni duradera ninguna solución Que contemple solamente el interés individual o sectorial Como presidencia del interés general Muchísimas gracias y buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!